Para conmemorar el 32 aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985, la Unidad Municipal de Protección Civil realizó este martes un megasimulacro en edificios públicos, donde alrededor de 4.440 personas evacuaron 7 dependencias entre Palacio Municipal, Fiscalía General de Justicia, Juzgados, Jardines de Niños, entre otros. Señaló Jesús Díaz Montufar, Jefe de Protección Civil de Lázaro Cárdenas. Díaz Montufar señaló que el simulacro se basó en la hipótesis de un sismo de 6.8 en la escala de Richard y se seguirán los protocolos de evacuación mediante la activación del Plan Sismo Lázaro Cárdenas para evacuar los inmuebles. Mencionó que las dependencias que participaron durante el simulacro fueron además de la UMPC, los bomberos, C4, Cruz Roja Mexicana, Policía y Tránsito Estatal, Policía Estatal, Marina Nacional y Sedena, empresas de la localidad con un comando móvil construido por patrullas, 57 radios y alrededor de 137 personas de dichas dependencias. El simulacro se realizó a las 11 horas en Palacio Municipal con una movilización de 1.089 personas. La Procuraduría General de Justicia del Estado con 28 personas, juzgados civiles y dependencias, para un total de 4.449 personas. Con imágenes e información de Martín Espinosa, Agencia Cuadratin.